Se me solicitó que diera a conocer lo que yo ya en un video que subía a mi red personal de Facebook dije, en este caso respecto de la pretensión de plantar droga en algún momento de la gestión de mi esposo en el Ejecutivo de la provincia de Catamarca, la pretensión dentro de diferentes líneas de acción que se pensaban a partir de la convocatoria que se le hizo a él a una reunión en ese momento, dentro de las líneas de acción que se barajaron sobre la mesa, fue esta, plantar droga, un grupo de manifestantes contrarios al gobierno, manifestantes antimineros. De esto tomé yo, de que era un grupo antiminero, tomé conocimiento hace muy poco porque se lo pregunté a mi esposo, porque hay cosas que yo respeto que tienen que ver con su profesión y con la individualidad de las personas, como él respeta las mías, y la declaración se inscribió en relación a esto, concretamente. Por supuesto, una acción propuesta sobre la mesa de trabajo, a la que mi esposo respondió de manera contundente y negándose a ser parte de ese tipo de operaciones, hubo algún entredicho con las personas que estaban en ese momento ahí y le pidieron que se retirara y que nunca más los llamarían para este tipo de cuestiones. A las mafias que usted dice que están detrás de este caso, del video que también circuló de su esposo, ¿qué tiene para decir en cuanto a eso? En el video que yo subí a Facebook, y que es un video que hace mucho tiempo retraso a hacerlo por diferentes cuestiones, primero por preservar a mi esposo, por preservar la integridad de mi familia, porque tengo miedo, yo he sido amenazada dos veces de muerte, amenazas con las que las denuncié, por supuesto, y sobre las que nada se actuó, al menos no tengo conocimiento que se haya actuado al respecto. Les decía que a partir de esto y de todo lo que ocurrió, de que pasaran, perdón, voy a comentarles literalmente lo que se me dijo en ese momento, hija de puta, callate, hija de puta, callate, desconocidos. Una fue afuera de mi casa, pasaron en un auto a los gritos, en plena cuarentena, luego vino la policía, pedimos las cámaras de seguridad de mis vecinos, perdón, y ninguna funcionaba, y otra fue vía telefónica. Yo atendí después de varias, todo esto está en las denuncias que hice, luego de varios llamados que se me hacían desde un número privado, yo no atiendo los números privados como casi ninguno lo hace, pero estaba preocupada porque no tenía noticias de mi hijo, que ya tendría que haber vuelto de trabajar, entonces a partir de estas circunstancias atendí ese número privado y me dijeron exactamente lo mismo que me habían dicho hace dos días, hice las dos denuncias, por supuesto, inmediatamente realicé las denuncias y nunca tuve noticias al respecto. ¿Esta es la mafia que usted hacía referencia? Bueno, quiero volver a eso. Como dije en el video, la RAE, como educadora que soy, a quien consulto permanentemente, define como mafia a toda aquella organización que sin miramiento alguno va a favor de sus intereses, actúa a favor de sus intereses, sean cuales sean estos intereses. Entonces, armaron un video el año pasado que ya Gendarmería Nacional, desde la pericia oficial, dio cuenta que es un video falso, manipulado, postproducido, con subtítulos, con placas para generar impacto, para generar el estrépito que generaron en algunos sectores de la sociedad, no en todos, porque quienes conocen al doctor Juan Pablo Morales saben de la clase de primero ser humano y segundo de profesional que es y que ha sido en estos casi 30 años de ejercicio de su profesión, tanto en el Poder Judicial como funcionario del Poder Judicial, como ahora en la profesión como abogado de la calle. pretender involucrar a mi esposo, a partir de un video, reitero, editado, postproducido, que buscó decir una verdad que no es real, que no existe. Llegó la pericia oficial, se habían presentado dos pericias de parte que daban cuenta de esto. También ellos, mi esposo y su colega, el doctor Bada Pras, solicitaron en aquel momento la pericia oficial, que es lo que tendría que haber pedido el fiscal de manera inmediata, más allá que el proceso es nulo, de nulidad absoluta desde el minuto cero, porque se tomó como válido la recepción de un mail anónimo. No hay denunciante, no se puede actuar, no es de debido proceso ni ajustado a la ley, ajustar ante, actuar ante la inexistencia de una denuncia y de un denunciante. A partir de esto se vieron una serie de irregularidades. Llegó finalmente la pericia oficial que se realizó en Gendarmería Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reitera los conceptos, más, menos, pero de ser un video editado, postproducido, todo lo que sale ser relatado. Y ahora, esta pretensión de involucrar a mi esposo en una causa de... Le consulté ayer cuál era la imputación, la figura, porque en realidad entré en esta locura, no sabía que era algo, no sabía la calificación que es comercialización de estupefacientes. A ver, yo los invito públicamente a que conozcan nuestra vida, que conozcan nuestras cuentas, que conozcan cómo vivimos cuando mi esposo era juez de apelaciones en lo penal y exhortos, con su sueldo y el mío como trabajadora de la educación, y cómo vivimos hoy. Vivimos mi esposo para ayudar a sus hijos, como corresponde, y a los míos, y a mi nieto. No tenemos cuentas. Todo esto está aclarado en el descargo que él hizo ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que yo lo voy a compartir con ustedes. No tenemos ahorros, no tenemos dólares, no tenemos cajas en bancos, cajas de seguridad. Vivimos al día. Tenemos dos autos que los compramos con préstamos de Banco Nación, pueden ir a Banco Nación y Banco Nación va a dar fe de esto, y que estamos pagando. Ayudo yo a mis hijos, a mis hijos, a mi nieto, como podemos. Vivimos al día. ¿Por qué pidió que se exprese el poder político con la ex gobernadora, el actual gobernador? Porque ellos conocen perfectamente quién es Juan Pablo Morales. Ellos conocen perfectamente... A ver, la doctora Lucía Corpazzi convocó al doctor Juan Pablo Morales cuando era fiscal, en su momento que era fiscal, para que fuera parte de su gabinete, por su perfil técnico profesional, no por su ideología política. Por su perfil técnico profesional, porque sabía perfectamente quién era para ocupar un lugar absolutamente sensible dentro de cualquier sociedad, que es nada menos que la seguridad. Nada menos que la seguridad. ¿Están vinculadas las dos causas? ¿Qué creen? Sin dudas, sin dudas. ¿Por qué es Juan Pablo Morales? A ver, porque Juan Pablo Morales, como también dije en mi video, molesta. Las personas que no son genuflexas, que no son obsecuentes, que no son funcionales a los intereses de diferentes sectores, molestan. Y Juan Pablo Morales molesta. ¿Por qué molesta? Ahí voy. En este momento, Juan Pablo Morales trabaja de domingo a domingo sin descanso. Lo llaman 24 horas al día, clientes tras clientes, tras clientes, tras clientes, abandonando estos clientes a otros grupos de abogados, quienes los estafaron, les quitaron propiedades. Esto me lo han dicho personalmente. Me han mandado mensajes, me han mandado, bueno, ni a mi esposo ni a hablar. Sacarles plata por años, por años, por años, sin presentar un escrito. Y de repente, todos estos clientes, todas estas personas que necesitan la asistencia de un abogado, lo buscan a mi esposo y abandonan otro estudio en particular. Y que ya no me pidan porque ya lo he dicho y la verdad que... La denuncia de Juan Pablo Morales en relación a la connivencia entre el fiscal Reynoso y el estudio de Belis fue lo que pasó en el día de ayer. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿La relación con la mafia? Ellos, dice... Juan Pablo Morales señaló que hay una asociación entre el fiscal Reynoso con un abogado jurídico... Yo les voy a decir esto. Ayer mi esposo... Para mí fue hace 10 días ya. Ayer mi esposo me llama... ¿Ayer fue o antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer fue. ¿Cuándo la imputación? Sí, antes de ayer. Bueno, antes de ayer mi esposo me llama y me dice, por favor vení al estudio. Me presento, por supuesto, en el... ¿Qué pasa? Por favor vení. Allí me dice, hay una imputación. Me acabo de enterar, me acaban de decir que hay una imputación en mi contra y que tengo que presentarme a las 13 horas en la Justicia Federal. Así lo hizo. Lo relato en mi video. A las 13 horas se presenta con su abogado. Está a metros la Justicia Federal del estudio de mi esposo. A los 3 minutos regresa. Yo me quedé esperando porque dije, los acompaño. No, no, quédate. A los 3 minutos regresa. Yo digo, ¿qué pasó? Nos pidieron que regresemos en 20 minutos. Asumo yo que por cuestiones administrativas. Se vuelven a ir. No esperaron los 20 minutos. Habrán sido 15. Se vuelven a ir. En ese momento yo digo, yo no me voy a seguir quedando acá. Yo no soy una persona de quedarme sentada en mi casa dejando que las cosas ocurran. Si yo durante mucho tiempo me quedé... Adopté esta postura fue justamente por proteger a mi esposo, por proteger a mi familia. Porque cuando alguien es amenazado de muerte dos veces... Yo no temo por mí, temo por mis hijos. Temo por mi nieto, temo por mi esposo. Y temo de verdad. Por eso públicamente pedí protección. Temo de verdad. Yo temo de verdad. Disculpe que me interrumpa. Dijo recién que usted ahora en esta declaración no pidió la protección por parte de la policía. Ahora. En este momento no la pedí, pero sí la pedí públicamente. La pidió mi esposo en la denuncia que hizo el día lunes en la Policía Federal. Lo pidió expresamente. Por supuesto, sí. Por supuesto. Iba a relatarles algo. Cuando yo digo, bueno, me voy a ir al juzgado... Ay, perdón, les estoy tocando todos los micrófonos. Voy a ir al juzgado, pregunto a quien estaba conmigo en el estudio, ¿dónde es? Porque nunca había ido. No sabía dónde era. Me dice, es ahí en los vidrios, esos opacos. Voy, golpeaba, 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 nada. Entonces digo, bueno, regreso, veo qué hago. Cuando me regreso, cuando me dirijo para volver al estudio, que está en una cuadra, viene encaminando estos dos abogados que yo menciono en mi video, que son Herrera Basualdo y Vélez. A Herrera Basualdo yo lo conocí hace mucho tiempo porque él trabajaba para un político que también decidí no mencionar su nombre porque no está en Catamarca, porque nada tiene que ver con esto y no tengo por qué mencionarlo. Lo puede mencionar Herrera Basualdo, si lo desea. Y esta persona que luego, a los minutos, nada, los minutos no, a los segundos, supe que era el abogado Vélez, porque el día domingo mi esposo trabajando, estando en la calle a la noche, visitando clientes en las comisarías, me manda dos videos que había regresado, que había recibido, donde había fotos de personas, no sé si ustedes lo van bien, me dice que sí, vuestro colega. Y yo le pregunté, ¿quién es? Este es el Vélez, este, bueno, las otras dos personas, sí ya yo sabía quiénes eran. Ahí pude ver por primera vez la cara de Vélez, sí lo había oído nombrar, pero no sabía quién era. Cuando me los cruzo, reitero, vuelvo a esto, cuando me los cruzo, escucho que dicen, es esta o algo así. Inmediatamente me doy vuelta, inmediatamente le doy a mi teléfono la orden, tengo varios atajos para facilitar la tarea, grabar, porque estoy trabajando en mi tesis doctoral y a veces voy pensando y grabo cosas, o hacer llamadas, o abrir Spotify, o ingresar a Script, o lo que sea. Doy la orden de grabar, apuro mi paso a ellos también, me pongo enfrente y les digo, ¿por qué? Iban hablando, ¿por qué se callan cuando yo me pongo enfrente? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Esto yo lo tengo grabado y lo presenté como prueba, lo ofrecí como prueba, todavía no lo presenté a la Fiscalía. ¿Por qué se callan? ¿Quiénes son en el sentido de qué pasa acá? De la nada, porque yo en ningún momento mencioné una causa de la que no tenía conocimiento, mi esposo iba a tener conocimiento yo. Esto es 13.27, es este audio, lo constaté. 13.27. Y me dicen lo que yo les digo, lo que yo ya dije en el audio, decirle a tu esposo que no venda droga, haciéndose a Matone, decirle a tu esposo así, perdón, que no venda droga. ¿Qué es esto? Vélez, Vélez. Interiorizate en la causa, interiorizate en la causa, decirle a tu esposo que no venda droga, así, Matone, y como que se abrieron paso e ingresaron al estudio de ellos. Ahí yo le pregunté a un policía, ¿dónde es, por dónde tengo, necesito ingresar, justo un policía que venía caminando, necesito ingresar al juzgado, me dice, ¿puede ingresar por la calle, por Junín? Ahí mi amiga, que estaba en el estudio, me dice que un colega de Juan Pablo le dijo que estaba en Policía Federal, yo no sabía por qué, está en Policía Federal. Ahí fue cuando empecé a grabar el audio, perdón, el vivo que hice para Facebook, en ese momento, en ese instante, cuando me dicen en eso, yo iba caminando a la Policía Federal e hice ese vivo. Llegué a la Policía Federal, estaba mi esposo, lo acompañé, lo hicieron esperar, le dijeron que estaban esperando, estaban esperando que los autorizaran a tomar la denuncia. Estuvimos sentados un largo rato, después lo hicieron ingresar a hablar con el comisario, el comisario le explicó otra vez esto, que estaban esperando que sean autorizados a aceptar una denuncia, cosa que a mí me llama la atención. No soy abogada, soy licenciada en educación, pero como ciudadana me llama la atención, yo me presento a realizar una denuncia y me la tienen que tomar, ¿cómo? Estoy viendo si me autorizan. Luego, un oficial, amablemente, tanto como el comisario, que fue muy correcto, le tomó la denuncia a mi esposo, mi esposo realizó la denuncia y allí pidió expresamente protección para todas las familias. ¿Sosteniendo que es un caso político-judicial, usted dijo una causa armada? Totalmente, totalmente, hay convivencia, hay... ¿En qué sector? Ojo, ojo, esto quiero aclarar. Yo no soy de los que dicen, los políticos son todos unos truchos, la justicia... No, no, porque conozco políticos excelentes, conozco operadores del Poder Judicial excelentes, entonces yo no voy a ser de los que meten a todos en la misma bolsa porque estaría siendo lo que critico. Pero que sí hay operadores del Poder Ejecutivo, operadores políticos y del Poder Judicial en convivencia, no solo para actuar en contra de mi esposo, sino en contra de cualquier ciudadano que pueda ser cualquiera de ustedes cuando se les antoje hacerle porque se les antoje hacerlo. Usted dijo que no se calla más, ¿por qué decidió hablar ahora y no antes? Por esto mismo que estoy manifestando, por preservar, porque son capaces de cualquier cosa, porque no tienen límite. Yo tengo miedo que un hijo mío aparezca muerto, a ver si lo entienden, y esto no es actuación, no es actuación. Sé perfectamente cómo actúan estas personas. Y yo tengo miedo, ayer uno de mis hijos a un posteo que hizo alguien en mi muro, él comentó y yo, con mucho dolor por respeto a la persona que hizo ese posteo, lo puse en privado porque yo no quiero que mis hijos queden expuestos, como no quiero que los hijos de mi esposo queden expuestos, porque yo de verdad tengo miedo por nuestras vidas y fundamentalmente por las de ellos. Y los aprovecho a ustedes que están aquí en este momento y se los agradezco. para públicamente reiterar el pedido de protección a las instituciones de la provincia, de la jurisdicción, que tienen que hacerse responsables de lo que a nosotros nos pueda pasar. Mencionó al comienzo de una reunión, cuando Juan Pablo Morales era secretario de Seguridad, en la que se le había solicitado que se plantara droga a un grupo de manifestantes. ¿Quiénes estuvieron? No sé si se lo mencionó en su declaración. No, porque no lo sé. Primero que no se le solicitó, hasta donde yo tengo entendido, yo no estuve presente en esa reunión. Fue una de las tantas opciones que se tiró en una mesa de trabajo como trabajadora, vayamos en educación, vayamos por este lado, vayamos por otro, atentamos la necesidad de los alumnos por este, hagamos lo otro. Pero bueno, en este mismo contexto, llevado a ese lugar, una de las opciones que se tiró a la mesa fue plantar droga a grupos antimineros. Esto de los grupos antimineros lo supe yo hace poco porque se lo pregunté a mi esposo, porque yo había entendido que era alguna persona, algún, no sé, algún particular. Mi esposo tiene un modo muy especial de ser y de verdad que no relata las cosas. Cuando yo por ahí escucho que él habla por teléfono de algo, digo, no me contaste de esto, no me contaste del otro. Es muy reservado en ese aspecto. Y ahora se lo pregunté. ¿Es que el poder político le soltó la mano, Juan Pablo? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. A ver, se buscó generar estrépito. A partir de este video trucho. Yo hablé en ese momento con todo el mundo. Hablé con todo el mundo. Senadores, diputados, con el gobernador de la provincia. Hablé con todos. Y todos, quedate tranquila, Vir, Virginia, según cómo me traten. Esto no es nada, no pasa nada. Pero el estrépito que se quiso generar, que es esta reacción de la comunidad y ante los cuales los políticos se acomodan porque eso es votos. ¿Le soltaron la mano? Claro que le soltaron la mano. Claro que le soltaron la mano. También colaboraría, digamos, nunca se ha mencionado al menos, quiénes serían los autores o el autor del video. Estoy hablando del caso de Moralidad. Eso nunca fue mencionado y seguramente echaría mucha luz en este asunto para aportar también a la causa. En aquel momento, cuando yo recibí ese video, mi primera reacción fue como la reacción de cualquier día que ustedes podría haber tenido. De no entender, de estar totalmente aturdida. Luego lo analicé. Luego lo analicé. frame por frame, lo analicé. Y dije, ¿cómo es esto? Primero que es un video donde hay, creo que 13, 14 saltos. Da cuenta de que se grabó en distintos momentos con subtítulos que dicen lo que la gente quiere, lo que quieren que la gente interprete. Y a mi esposo le empezaron a decir, esa es la voz de tal persona, la voz que está atrás. Esa es la voz de tal persona. Esa es la voz de tal persona. Esa es la voz de tal persona. Yo le pregunté en su momento. Mi esposo estuvo al borde de la muerte. Y lo acabo de decir yo. No lo había dicho nunca. Él no lo dice nunca. Pero él estuvo al borde de la muerte. Pero a quien yo tuve que decírselo, se lo dije. Y se lo dije en primera instancia al gobernador de la provincia. Y tengo prueba de todo lo que digo. Tengo prueba. Yo soy una mujer que detesta la injusticia, que detesta las manipulaciones de lo que sean, que detesta el moverse por interés a costa de lo que sea. Entonces, nunca me van a ver a mí actuar. Y si yo alguna vez me equivoqué, que no soy perfecta, les puedo asegurar que no fue voluntad alguna de hacerlo ni de perjudicar nunca a nadie. Me habías preguntado, perdón. Le decían a mi esposo, esta es la voz de tal persona, esta es la voz de tal persona, esta es la voz de tal persona. ¿No les llama la atención a ustedes que habiendo tres voces en ese video se imputa a dos personas, las que están frente a la cámara, y a un supuesto beneficiado y nunca se pidió investigar a esa otra voz, que es lo que corresponde? ¿No les llama la atención? ¿Eso no es convivencia? ¿Esto no es arreglo? ¿Esto no es arreglo? ¿Receptar un video en una hora y veinte? ¿Receptar un video? ¿Analizarlo? ¿Reunirse? ¿Decir esto sí, esto no? ¿Que ingresen los dos escritos en una hora y veinte al Tribunal de Enjuiciamiento y a Fiscalía? ¿Que se recepte como válido un video anónimo cuando no hay denuncia alguna, no hay denunciante? Esto, perdónenme, yo no soy abogada, reitero, es nulo de toda nulidad, no podía proceder y procedió. No hay presiones de algún lugar, perdón, indicaciones de actúa de este modo, actúa de otro, no las hay. Respóndame ustedes, respóndame ustedes, porque yo sola a veces digo, necesito que me ayuden a pensar, respóndame ustedes también a mí. ¿Se reunió con el gobernador o fueron conversaciones por teléfono, por WhatsApp, llamadas? ¿Las mías? No, no, por WhatsApp.